El máximo dirigente de los artesanos de Alacitas asegura que no se irán a lugar asignado por la alcaldía porque no fue consensuado con ellos. El máximo dirigente de los comerciantes de la feria de las Alacitas manifiesta su oposición al traslado de esta feria, asegurando que este lugar del octavo anillo avenida alemana no fue consensuado. Nunca han consultado esto con los otros, no es correcto de que en 12 horas se vuelque la balanza. ¿Hace qué tiempo que estaba cedido? Hace uno, dos meses atrás, nosotros no estamos de acuerdo en irnos allá al distrito 5. Tenemos el apoyo de los vecinos, vamos a hacernos respetar porque nosotros no somos gremialistas, somos artesanos, nosotros somos amantes del arte, la cultura. Aparentemente 1.400 artesanos se verán perjudicados con este traslado. Advierten cómo movilizarse si son trasladados. Vamos a estar presentes aquí, haciendo la vigilia correspondiente. Si hay que tomar otra medida, vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. ¡Gracias!